La modificación y ampliación de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay abriría la posibilidad a la banca matriz de conceder y revocar licencias, supervisar y sancionar, entre otros puntos. Algo necesario para el buen funcionamiento de nuestro sistema financiero, en opinión del analista Víctor Gauto de MF Economía, ante la proliferación de instituciones informales. Según la encuesta de inclusión financiera realizada a 1.000 personas con más de 15 años en nuestro país, 34% de los adultos solicitaron un crédito en el último año, de los cuales el 21% acudió a una institución financiera formal, mientras el 7% reconoció haber recurrido a las casas de crédito, prestamistas, usureros o casas de empeño. Los trámites para obtener préstamos en el sector informal son rápidos y menos estrictos que los que existen instituciones formales. Eso le permitirá al Banco Central tener más información acerca del movimiento de crédito, tanto dentro del sistema financiero formal como, perdón, no formal, sino regulados por el Banco Central como Banco y Financiera, y las casas de crédito que en este momento no están reguladas por el Banco Central. Gauto habló acerca de la existencia de centrales de riesgo de las entidades reguladas, pero insistió en la necesidad de manejar información real sobre el sistema financiero, principalmente para proteger al consumidor, lo que podría lograrse con la reforma de la Carta Orgánica del BCP. Creo que es importante que haya información. En este momento prácticamente no hay información acerca de las casas de crédito y es muy difícil evaluar qué tipo de riesgo presenta la cartera de las casas de crédito para el sistema financiero formal. Entonces creo que a medida que se vaya incorporando más información y se sepa más acerca de los tipos de riesgo que podrían presentarse a través de las casas de crédito en el sistema financiero, yo creo que eso sería algo bueno para todo lo que tenga que ver con estabilidad del sistema financiero. Para lo que resta del año se tiene una expectativa de leve pero continua recuperación del crédito, alentado por una mejora en la actividad económica, específicamente en el sector de servicios.